Nadie es infalible, eso está claro, no siempre, como decía, habremos acertado en las decisiones, pero lo que sí os puedo garantizar es que siempre he trabajado y siempre hemos trabajado con la mejor de las intenciones, poniendo siempre toda nuestra capacidad y todo nuestro empeño y siendo además muy exigente, yo en particular y además mi equipo lo sabe y en muchas ocasiones quizá demasiado exigente con mi equipo, pensando en qué es lo mejor para Aibar y para su gente y unicamente con ese objetivo. Hauzo, guztientzat, eibartar guztientzat, bereizketarik eginga be, denontzat gobernatzen dugulako. Gainera, urte eta erdi luze honetan, eibarko alkate txan egoteak 2008 bateko martsoaren amailu hartatik, nire autogaitza aurkesteko esperientzia eman dit, iriko alkate karduan jarraitzeko eta iriak behar duen proiektuaren buru izaten jarraitzeko.